Hola amigos, soy Oscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer a fondo el nuevo Volkswagen Arteon un modelo que ha recibido un reciente restyling y que además ha incorporado una nueva carrocería el Arteon Shooting Brake, un esperado familiar La actualización de diseño del Arteon nos ha traído unos nuevos paragolpes también se ha rediseñado la parrilla frontal y los grupos ópticos con un detalle que me llama mucho la atención y es que las luces diurnas ahora tienen una continuidad por toda la parte frontal solo separadas por el logo, un detalle muy curioso por supuesto en lo que se refiere al Arteon Shooting Brake la diferencia clave está aquí en la parte trasera con esta configuración familiar y es verdad que muchos de vosotros estaréis pensando que aunque se llame Shooting Brake no es un Shooting Brake al uso es cierto porque tradicionalmente un Shooting Brake es un vehículo con carrocería familiar pero derivado de un Coupé, suele tener dos puertas laterales y no es el caso evidentemente de este coche que deriva del Arteon Sedán pero no es menos cierto también que hoy en día pues esa frontera entre lo que es un Shooting Brake es mucho más difusa sobre todo porque ya hay más coches que tienen esa denominación fruto de los trabajos de los departamentos de marketing pero bueno, aquí lo tenemos, es bonito ¿no? pues eso es lo importante una de las claves de este modelo está en que a pesar de ser un familiar tiene un aspecto muy deportivo tanto por la caída del techo como por detalles como por ejemplo las puertas sin marco y es más dinámico aún su imagen en esta versión R-Line que tiene unas entradas de aire más grandes por ejemplo y unas cuatro salidas de escape muy llamativas y que si os lo estáis temiendo y es así, son simuladas, son falsas el escape real está por debajo eso sí, es un modelo que como podéis imaginar está muy emparentado con el Volkswagen Passat Variant pero es más ancho, es más bajo y también es más largo mide 4 metros 87 centímetros de longitud así que la gama de Volkswagen se sitúa por encima pero no solo en tamaño sino también en precio y en calidad el interior del Arteon recuerda mucho al del Passat pero sobre todo al del nuevo Tiguan también puede ser porque lo tengo un poquito fresco porque no hace muchas semanas lo probé de hecho tenéis el vídeo en el canal así que si no lo habéis visto es porque todavía no estáis suscritos así que suscríbete que es gratis como digo la calidad de realización aquí es muy buena el tacto de los botones es fantástico los ajustes también son muy buenos e incluso la parte superior del salpicadero está realizada en un material blandito un detalle concreto además que os voy a mencionar es que esta parte del salpicadero toda esta parte de arriba está hecha de una pieza única es decir no está hecha con varias piezas y eso es un detalle interesante porque normalmente cuando pasan los años es una zona donde le pega mucho el sol donde hay muchos cambios de temperatura y si hay varias piezas se van produciendo desajustes y eso hace que es una fuente de grillos de ruidos parásitos en el futuro y eso no va a pasar en este coche porque como digo es una pieza única en cuanto a materiales pues por supuesto no pueden faltar algunos elementos en el famoso negro piano que tampoco nos gusta pero en fin ya sabemos que todos los fabricantes recurren a ellos y también hay varias molduras que pueden ir en maderas o en aluminio y en este caso como veis tenemos la opción del aluminio que la verdad es que está súper chulo a mí me gusta mucho y es una opción recomendada por mi parte aquí dentro también vamos a encontrar un sistema de iluminación ambiental con una línea que no solo recorre el salpicadero sino que también tiene puntos de luz en las propias puertas así que podemos elegir los colores con los cuales iluminar la atmósfera interior y delante del conductor encontramos ahora un cuadro de instrumentos completamente digital con una pantalla de 12,3 pulgadas viene de serie en todas las versiones del Arteon desde este restyling y aquí un volante fantástico es de nuevo diseño y me encanta en todos los sentidos y es que el cuero es muy suavecito tenemos una zona perforada la parte donde se colocan los pulgares tiene una forma anatómica fabulosa la parte inferior está ligeramente achatada pero solo muy poquito con lo cual a la hora de maniobrar no molesta en absoluto y la única pega que le puedo poner es que tenemos unos botones que son táctiles en lugar de físicos que hay que reconocer que aquí Volkswagen lo ha trabajado bastante bien porque la superficie no es lisa sino que tiene un cierto relieve con lo cual es fácil manipularlos pero no es menos cierto que en ocasiones moviendo el volante sin querer accionar alguna función nada tampoco relevante igual se ha cambiado el cuadro o lo que sea pero bueno es algo que seguramente con un botón físico no ocurriría hablando de botones táctiles eso mismo también vamos a encontrar en el módulo de climatización es el mismo que hemos visto en el Tiguan por ejemplo y nos pasa un poquito lo mismo que en el volante es mejor los botones físicos pero por lo menos aquí está bastante bien resuelto porque la superficie tiene relieve con lo cual una vez más es muy fácil acertar con la función adecuada encima tenemos un nuevo sistema multimedia con pantalla de hasta 9,2 pulgadas por supuesto táctil y que tiene algunas cosas que me gustan y otras que bueno pues me gustan menos entre las cosas que no me terminan de convencer mucho está la propia posición de la pantalla que ya sabéis que ahora lo habitual es encontrar estas pantallas en una posición muy alta para no tener que desviar mucho la mirada aquí sí que lo tenemos que hacer aunque eso también tiene una ventaja y es que es más fácil manipular la propia pantalla tampoco hay unos accesos directos que nos permitan llegar rápido a las funciones principales de navegación por ejemplo de radio sino que siempre tenemos que ir primero al menú y después ya acceder a la función que queramos es un paso intermedio que nos podríamos haber ahorrado y por último otra cosa que parece mejorable es que a veces el funcionamiento es un poco lento sobre todo cuando arrancamos por primera vez el coche hasta que se inician todas las funciones pues igual arrancas el coche y tienes que esperar un ratito hasta que quieras poner por ejemplo una ruta en el sistema de navegación y lo cierto es que debería ser un poquito más rápido para no tener que estar esperando unos cuantos segundos sin hacer nada lo bueno es que al final tiene muchas cosas positivas es un sistema muy completo funciona en general muy bien es muy intuitivo de manejar y además es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay y además esa conexión es inalámbrica así que resulta muy práctico y ahora que estoy hablando de teléfonos móviles también os menciono que tenemos una base de carga inalámbrica aunque está un poquito escondida porque está en esta parte de la consola en cuanto al espacio que tenemos en las plazas traseras del Arteon Shooting Brake es fabuloso o sea yo mido cerca del metro 90 este asiento está colocado en mi posición de conducción y fijaros todo el espacio que tengo para rodillas es impresionante el sitio que hay aquí también hay mucho sitio para la cabeza y eso que esta versión ya veis que lleva un techo solar aunque aquí voy a mencionar un pequeño detalle y es que este techo solar no es tan grande como el que podemos encontrar en un Passat Variant por ejemplo y es porque la forma del techo al estar un poquito curvada no permite que el techo llegue hasta aquí detrás pero aún así sigue siendo un techo panorámico muy grande con una sección practicable es decir que se puede abrir así que al final está bastante bien en cuanto a anchura pues tampoco está nada mal esta plaza central al final siempre es menos usable como es habitual en casi todos los coches no por anchura que no está mal pero sí por altura aquí vamos a tener menos espacio con lo cual una vez más está pensado sobre todo para un uso un poquito más ocasional en cuanto a elementos de confort en esta segunda fila de asientos tenemos los habituales como puede ser por ejemplo los bolsillos detrás de los respaldos de los asientos delanteros el reposabrazos abatible tenemos también que estos dos asientos de los extremos tienen calefacción y una zona climática propia donde podemos regular la temperatura además de aquí escondiditos tenemos varias tomas donde podemos recargar dispositivos por ejemplo una toma USB una toma de 12 voltios e incluso un enchufe tradicional así que opciones para todos los gustos para enchufar todo lo que haga falta estamos en un vehículo familiar y por supuesto una de las cosas más importantes es el maletero así que vamos a echar un vistazo a la zona de carga el portón de carga tiene un sistema de apertura de cierre eléctricos también una función malas libres que se abre simplemente pasando el pie por debajo del paragolpes y nos da una boca de carga muy muy grande lo cierto es que meter objetos voluminosos no supone ningún problema y el espacio que encontramos aquí dentro es también muy grande 565 litros de capacidad que está muy bien es cierto que está por detrás del volumen que puede ofrecer un Passat Variant pero no es porque este sea pequeño ya te digo que es muy grande sino porque es que el Passat Variant es enorme el espacio interior tiene unas formas muy regulares lo cual permite aprovechar muy bien todo este espacio tenemos también un par de ganchos donde sujetar cosas un doble fondo con lo cual podemos distribuir la carga de una manera mucho más eficiente y por supuesto se pueden abatir los respaldos los resaltos traseros para conseguir hasta 1632 litros de volumen ¿quién necesita más? Os voy a contar cómo es la conducción del Arteon Shooting Brake no sin antes mencionar cuál es la gama mecánica que tiene este coche Volkswagen propone una versión híbrida enchufable con 218 caballos dos diésel de 150 y 200 caballos y tres opciones de gasolina con 150 190 y 320 caballos el que estamos probando aquí es el 2.0 TSI de 190 caballos así que me voy a poner en marcha y os cuento cosas vale un resumen rápido de lo que me parece la conducción del Arteon Shooting Brake un fantástico coche para viajar es muy silencioso es muy cómodo es que la insonorización del apetáculo es muy buena y además es que este motor en sí hace muy poco ruido las versiones de gasolina la verdad es que van muy suavecitas en el diésel se va a notar un poquito más seguramente pero aquí en estos motores de gasolina lo cierto es que no hacen nada de ruido tienen un empuje muy progresivo con 190 caballos anda muy bien y encima este cambio automático de 2.0 TSI y 7 marchas el famoso DSG que ya conocemos de Volkswagen de otras veces es un gran aliado para conseguir un gran confort de marcha una de las claves para conseguir esa magnífica comodidad está en la suspensión adaptativa que se puede montar en este modelo y que nos permite regular la dureza de los amortiguadores en 15 niveles diferentes si lo ponemos en el más duro lo cierto es que la carrocería balancea muy poco y permite que este coche pueda ser bastante ágil para su tamaño si vamos al otro extremo y lo ponemos en la opción más blanda de todas pues vamos a notar como la suspensión flota mucho más es muy 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 cómodo en ese caso pasando este tipo de baches por lo tanto es que se filtran muy bien y lo que puedas notar se nota sobre todo porque la llanta es muy grande es una llanta de 20 pulgadas así que yo recomiendo que si buscáis el confort absoluto os quedéis con las llantas de 19 pulgadas que vienen de serie en este acabado R-Line que ya son más que suficientes y nos va a permitir tener un neumático con un poquito más de flanco y por lo tanto con un poquito más de amortiguación que oye siempre se nota las de 20 obviamente son mucho más bolonas eso también es cierto ¿y qué consumo se pueden conseguir con este Arteon Shooting Brake? bueno pues en este motor de 190 caballos de gasolina no tenemos ningún sistema de vibración ligera no hay ningún tipo de electrificación así que tampoco es que sea un motor muy 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 eficiente y lo habitual será que los consumos ronden los 7 litros y medio los 8 litros dependiendo de cuánto nos pese el pie es cierto que si hacemos una conducción espirituosa pues enseguida las cosas van a subir con rapidez pero por contrapartida si queremos hacer una conducción eficiente pues sí que vamos a conseguir recordar algunas décimas el consumo va a ser fácil que bajemos de esos 7 litros pero es cierto que no vamos a conseguir tampoco unas cifras fabulosas con lo cual sinceramente haz una conducción eficiente pero tampoco te calientes mucho la cabeza y disfruta el volante que al fin y al cabo de eso se trata ya solo me queda hablar de precios y mencionaros que este Volkswagen Arteon Shooting Brake está a la venta desde 49.100 euros vale no os alarméis sí que es un precio bastante elevado pero ese es el precio de lista sin descuentos Volkswagen ofrece algunas promociones y de todas maneras os recomiendo que entréis en Motor.es donde ya sabéis que vais a encontrar el descuento más grande de hecho vais a poder conseguir para este modelo precios por debajo de 35.000 euros así que es un ahorro enorme tengo que reconocer que pensaba que este modelo sería básicamente un pasado familiar pero con otro traje y lo cierto es que no es así al conducirlo sí que notas que es un coche mejor se nota que tiene una mayor calidad en general y además tiene más personalidad y lo bueno es que encima con esta carrocería tampoco se deja de lado la practicidad lo cierto es que es uno de los familiares que más me gustan del mercado pero la última palabra la decides tú ¿qué te parece este Arteon Shooting Brake? ¿cuál es el familiar que más te gusta del mercado? dímelo en los comentarios dale a me gusta a este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!